¿Estás diciendo que soy su hijo? Que Pablo y yo somos hermanos. Así es. Pablo es tu hermano, tanto como lo es de Marta y de Rosa. Padre, se ha fabulado toda esta farsa con el fin de... Ha de estar rechazada, no hay duda. Ni una cosa ni la otra. Os juro que lo que estoy diciendo es completamente cierto. Es posible, padre. La culpa es mía por no confesarlo hasta llegar a este extremo. Hasta que ya es demasiado tarde. Padre, ¿cómo puedo ocultarnoslo? No lo sé, hija. Supongo que la vergüenza por haber traicionado los ideales en los que siempre os eduqué. Mi temor a decepcionaros, no lo sé. Es una historia muy larga. Todo esto ocurrió en un... ¡Basta! No quiero oírlo. No quiero saberlo. No me importa. Eso es. No me importa ya nada. Yo lo siento mucho. Me duele... Me duele veros así. ¿Y qué esperaba? ¿Que lo celebráramos? No. Tenéis que asumirlo. Y adaptaros a la nueva situación. Todos tenemos que hacerlo. Todos no, padre. Son nuestras vidas las que han saltado por los aires. Espera, hija. Por favor, hablemos. Y miradnos los ojos puedo. No. ¿Y ahora qué? Supongo que tendremos que contárselo al resto de tus hermanas. Bonito modo de despedir el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!